Dice, ¿qué posición relativa mantiene en el siguiente par de rectas? Recta que pasa por 2, 3 y es perpendicular a y es ¿Cuál es la ecuación de esta recta? ¿O cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cómo saco? Yo quiero una recta perpendicular a esta ¿Cómo saco el vector director? ¿Cuál es el vector director de esta? 4, 3 ¿Y cómo es el vector de una recta perpendicular a esta? Sí, menos 3, 4 o 3, menos 4 Es decir, AB No tienen ángulo, ¿por qué? Que no forman ángulo ¿Qué ángulo forma? Esta con esta La R con la S Estas dos forman 90 Esta con esta 0, son paralelas Los vectores directores son el mismo, vamos ¿Vale? Un punto y medio ahí ya